No, la net Gracias, Cindy Ah, Moon Moon, gracias Gracias, Cindy Gracias, Moon Es la una de la mañana Una Perez Una de la mañana en Corea People, comments Luna, I love you Luna, I love you Yo también No, Luna es un caballero, Perez Yo iba a salir solo a caminar Porque los chicos estaban en live Y dije yo, pues sirve de camino Porque a mí me han dicho que aquí la Corea es segura Y iba a salir yo a caminar Y cuando yo salgo Así que a caminar y eso Este, Luna me dice Miren, me está jalando Porque no quiere que me quede en la calle Luna me dice Voy a ir contigo No quiero que vayas solo Y yo No me voy a perder Luna Luna Que no pare la fiesta Otra no pare Tengo calor Estamos esperando a los muchachos A Jun, Rotz y Coco Creo que van a bajar también Los estamos esperando Pero ahorita que bajen Si ellos no traen live Yo lo voy a cortar Pues para platicar Nosotros les gusta y así Si traen live Pues continúen live Pero si los muchachos ya no traen live Pues ya lo Lo cortan Entonces estamos esperando ¿Van a bajar? Sí, sí Ok Vayan al club ¿Qué club? Ya no traen Ah, ok Entonces ahorita en cuanto vean Que bajen Ya corto live yo Para platicar Porque hay cosas que Pues obviamente Pues no es la misma Platicar, ¿saben? Sí, corta para divertirte Sí, no Y es que luego Se siente incómodo Porque a veces que el coquito Trae live O otro trae live Y uno quiere platicar algo Pero pues no puedes Porque traes teléfonos Por todo el mundo ¡Gracias! Gracias JC A donde iban tu luna Pues le iba a decir Que me acompañara A buscar un café Una como bebida Para tomar Un café Se me antoja algo dulce Pero le habló June Que si donde estábamos Y pues ya Van a bajar ahí Van a bajar ellos Lunes noble, ¿no? Todos son muy buenos Amá toma fotos Sí ¿Cómo está luna en persona? Todos son muy guapos Roxy es muy guapa June es muy guapo Coco es muy guapo Lunes muy guapo Todos son muy guapos La neta Todos son muy guapos Diviértanse mucho Sí Emanuel Emanuel también está allá arriba Creo que llegó Había salido No sé a dónde Pero ya volvió Creo que está allá arriba Con ellos Emanuel Y Emma Emma también es muy guapo Y muy agradable Son muy simpáticos Es que todos son muy simpáticos Gracias Sí ¿Qué es eso? Corta para que disfrutes Sí ahorita Ya que bajan los muchachos Ahí vienen Ahí ya vienen Ahí vienen Sí, sí voy a cortar Para disfrutar Porque cuando uno está en live No disfrutas igual Pero ya llegaron aquí Voy a cortar el live Para disfrutar ¿Saben? Para disfrutar Para divertirnos Porque si no Pues no Dice Sí Un rato No Pero Es para Para Este Divertirnos Vamos a cortarle Un ratillo ¿Ok? I love you Uniform Uniform No Tengo que Tengo que cortarlo Los amo